Y puro rancho pozo seco San Luis Potosí raza Que belleza de caballo desde el pico hasta la cola Un poder impresionante, sus manos se movían solas Aquel pietito cuatro algo, traya con queso y de sobra Varias veces le cambiaron el nombre a aquel tostadito Como imperial ganó a varios, Satanás a otros poquitos El robo andaba en su cuadra juntando unos billetitos En cincuenta yardas no hubo quien a él pudiera ganarle Volaba al tronar las puertas, siempre llegaba adelante La amistad era su cuadra, don Jesús iba a apostarle En la ciudad de Nistejas, en el carril en Durango Testigos fueron bastantes que no pudieron pasarlo Por ligero en tierras cortas, el robo hizo respetarlo Caballos gano a bastantes y el corrido no me alcanza Pero se han de recordarlo cuando ganó al patas blancas A la nación iba abierto y el pescuecito le saca Y ya en las tierras mexicanas le gano al zacatecano Bajar le dio en las cincuenta y era un caballo muy bravo A la reina y al llantero también miraron ganarlo En el Badú contra el Rolex trescientas varas jugaba Quizás le afectó la tierra que siempre abajo jugaba Perdió la carrera, el robo y la vida por desgracia Sentes de los peones, el mejor Juan se casó con Rosita, flor del patrón de Sojada Y con su amor sin malicia, como a su dios la adoraban Ya le dieron noticias y corriendo se fue al río Y ahí encontró a su Rosita en brazos Junto al ganeando sentido De una seta solo daron dos cabezas hasta el río Y los dos cuernos quedaron en pedazos dos Bueno, pongan atención, pongan mucha atención que va a correr la rija Ya no hay pares tampoco, no hay No se equivocan No hay pares que ya no hay pares que ten por죠 No hay pares ENTRO Everyone Vamos 1,2,3,4,5,10,7,7,8,3,8,6,7,8,9,10,8,9,10,0, reflected lo 얘기를 Se vinieron, y en el cuadrito, y en el escorpión, el escorpión, el escorpión. Ahora, señores de los quejones, de volada, de volada, de volada. Y puro rancho, pozo suecos, San Luis Potosí, raza. Qué belleza de caballo, desde el pico hasta la cola. Un poder impresionante, sus manos se movían solas. Aquel pietito, cuatro algo, traía con queso y de sobra. Varias veces le cambiaron, el nombre a aquel tostadito. Como imperial, ganó a varios, Satanás a otros poquitos. El robo andaba en su cuadra, juntando unos billetitos. En cincuenta yardas, no hubo quien a él pudiera ganarle. Volaba al tronar las puertas, siempre llegaba adelante. La amistad era su cuadra, don Jesús iba a apostarle. En la ciudad de Nistejas, en el carril, en Durango. Testigos fueron bastantes, que no pudieron pasarlo. Por ligero en tierras cortas, el robo hizo respetarlo. Testigos fueron bastantes, que no pudieron sac��� wirelas, al comien. Gracias por ver el video.